¿Qué problema tenemos? Han aparecido los animalistas que a ultranza están defendiendo a estos animales enfermos y no dejan que se practique la eutanasia hasta que fehacientemente no se tenga la certeza de que tengan mal de rabia. Para tener fehacientemente la certeza de que un perro tiene mal de rabia, necesariamente tiene que morir y su cabeza ser sometida al análisis correspondiente. Entretanto, no se sabe fehacientemente, como quieren ellos, que este perro esté contagiado con este virus. Yo me pregunto, cuando empiece la rabia humana, que es el contagio del virus de la rabia canina, ¿quién va a ser el responsable? ¿Los animalistas? El problema no es la cantidad de funcionarios que tengamos. El problema que tenemos es que tenemos 37 perros en este momento y el albergue ya no da para más. El problema es que tenemos 37 perros cuya mayoría ya tiene ese mal, ya tiene el virus. Y no los dejan sacrificar los animalistas. Y entonces los otros perros que van llegando se van contagiando de estos perros que ya están, por supuesto, afectados. Entonces, tenemos un problema. Esta ciudad, yo les quiero decir honesta y sinceramente, tiene un problema con los animalistas. Yo diría mayor que con los perros. ¿Por qué?